Este sábado continuaron los traslados en el complejo penitenciario de Izalco, supervisados por el director de centros penales, Osiris Luna. En total, 1.200 miembros de pandilla fueron removidos con el objetivo de romper todo tipo de comunicación hacia el exterior de los penales. Luna dijo que los pandilleros estarán encarcelados juntos, sin importar el grupo criminal al que pertenezcan. De esta forma, se rompe un protocolo de segregación de pandillas al interior de los penales, instaurado en 2004 por el gobierno de Elías Antonio Saca. 18 sureños y 18 revolucionarios IMS estarán juntos en penitenciarías a partir de hoy. Por otra parte, luego de que pandilleros armados secuestraran y asaltaran un bus de la Ruta 202 la noche del viernes y fueran violadas dos mujeres, el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó a través de la cuenta de Twitter a Osiris Luna que endurezca las medidas y que el estado de emergencia en todas las cárceles de El Salvador se amplíe indefinidamente. La medida de emergencia en las prisiones fue decretada el 21 de junio por el presidente Bukele, como parte de la primera fase del Plan de Control Territorial.